bendiciones hermanos te saluda tu hermano jose manuel gutiérrez bienvenido a paternoster hoy vamos a dar un nuevo testimonio de conversión a la fe católica de la mano de mi amigo y mi hermano salvador esquivel desde argentina bienvenido hermano salvador hola jose hola a toda tu audiencia bendiciones para todos bueno mi nombre es salvador esquivel como bien dijiste soy administrador del canal terrero de la fe soy sé que evangélico frente a sal y yo a la fe católica por gracias por gracias mi misericordia de dios así es si quieres si por supuesto salvador puedes comenzar tranquilamente si quieres puedes presentar tu canal dile de qué temática para que los hermanos puedan encontrarlo en esa plataforma en cierto sentido en cierta mi canal está enfocado lo que es la apologética la apologética que es tan necesaria en nuestra iglesia que mal vista muchas veces por miembros de la misma iglesia pero bueno mi canal que llama guerrero de la fe empecé en el 2016 lo dejé mucho tiempo colgado digamos pero bueno estamos retomando vueltas tengo cinco mil quinientos suscriptores donde hacemos vídeo reacción y trato de dar razones de nuestra esperanza razones de nuestra fe en esta primera de pedro 3 15 no con amor con ansiedumbre sin tratar de entrar en discordia con los hermanos separados menos con los anticatólicos no que hay muchos youtubers anticatólicos que lo único que hacen es burlarse de la fe católica para que ahí somos un poco menos tolerante pero bueno tratando de ser tolerante con sí y con el público evangélico que puede llegar a ver el canal que no se sienta atacado sino que realmente le ofrezcamos una respuesta clara y concreta a las obsesiones pueden ver debate pueden ver diálogos con testigos de jehová en la calle no sólo con evangélicos sino con testigos de jehová mormones la iglesia padre de sufrir tenemos varios vídeos ahí en los canales si me hacen un favor se suscriban al canal le dan a la campanita pueden disfrutar del canal perfecto pues nuestro hermano salvador pues nos va a contar su testimonio de pentecostal a católico pero me gustaría que nuestro hermano salvador pues nos dijera si viene de una familia católica si su familia era evangélica bueno mi familia por parte de padre madre y eran católicos pero no practicantes no íbamos a misa no nos enseñaban la doctrina incluso yo tuve mi padrino cuando se enteró que yo fui evangélico después dijo bueno no tengo más no soy más padrino de este muchacho porque ya se hizo evangélico y se fue me explico en vez de darme razones de la fe razones de nuestra esperanza se fue más que mis padres no eran católicos pero no practicantes mi padre por ejemplo te falleció en el 2013 en el ejemplo era seguidor de gauchito aquí me explico entonces no 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 teníamos ese conocimiento pleno de la fe católica no aunque yo creo que nunca vamos a tener un conocimiento pleno completo porque es muy muy rica la doctrina de la iglesia católica pero si podemos tener una como te puedo decir lo básico lo fundamental que nos atrae a esa doctrina a esta iglesia que es la iglesia de jesucristo pero mis padres en sí eran católicos y de nombre pero practicantes no no son fiestas así eso es lo que desgraciadamente pues nos ocurre no en la en la iglesia que aunque nos bautizan nuestros padres quedan católicos pero luego nos damos cuenta de que nuestros padres pues nos siguen verdad en la fe católica no lo hacen como una manera cultural no nos tienen que bautizar porque sí porque culturalmente es lo que se acepta pero luego pues no siguen su formación y por tanto tampoco nos pueden formar a nosotros porque tampoco pueden dar lo que no tienen y eso es eso es yo creo que uno de los mayores dramas en la iglesia no el no el no transferir nuestra fe a nuestros hijos ya sea doctrinalmente y también con nuestro propio testimonio de vida pues salvador como te captaron cuál fue la manera de que los pentecostales pues te captaran para para su secta y mira a mí siempre me llamó la atención los testigos de jehová otras religiones porque como nadie me explicaba la fe católica me llamaba mucho la atención los testigos de jehová y también los evangélicos y también la iglesia universal padre de sufrido yo estaba en 33 porque eran los que más venían a tocar a mi puerta a evangelizar porque vos te cruzabas con un evangélico y lo que yo creo que tenemos que imitar de los evangélicos no es la doctrina sino el proceder de que ellos tienen ganas de practicar su fe de evangelizarse de demostrarte que estuvo vivo que supuestamente ellos creen y el católico no el católico se queda callado el católico no 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 es presta su fe no demuestra su fe ni quiere convencer a nadie para no quedar como un fanático me explico pero el evangélico te doy un ejemplo el otro día yo estaba en la guardia y viene una chica a buscar una caja de un pedido y me dice hola cómo andas dios te bendiga dice que se incendió una casa y dios tenga misericordia dios tenga misericordia porque dios todo lo puede viste de la nada el evangélico ya te va empezando a envolver y bueno el evangélico este vino a mi casa es un amigo era un amigo del colegio en la primaria secundaria esta sería octavo noveno esta sería secundaria y me me dijo te gustaría te gustaría congregar con nosotros tenemos un grupo de jóvenes había fallecido mi padre había fallecido mi hermana yo necesitaba contención lo que ofrecen las iglesias evangélicas muchas veces contención eso también está bueno porque cuando uno se llega por primera vez a esos lugares se reciben como un rey se reciben con un beso con un abrazo no te están preguntando ya veo llegas a la iglesia católica como que llegas como viste quién es no te saludan sacando la renovación carismática la renovación carismática si tomó esto de los católicos de los protestantes y lo implementa y esto está muy bueno porque uno se siente querido se siente amado y muchas veces uno lo que necesita es simplemente un abrazo bueno yo venía muy golpeado muy golpeado había perseguido mi hermana mi padre y ahí empecé el camino no en el día adelante quisieron hacer la oración de fe de asistar a cristo y salvador y ahí yo ya leía las escrituras yo tenía una biblia católica y ahí me empezó a comprar mi biblia protestante y me empezaron a enseñar que jesús es el único dios es el único mediador entonces maría no podía interceder si me empezaron a enseñar que la santa cena no era real no simbólica porque porque primero te invitan a su iglesia te hacen aceptar a jesús como señor y salvador y una vez que ya te tienen envuelto ya te empiezan a predicar en contra de la iglesia católica porque porque ellos predican otra cosa completamente diferente me explico acuerdo que también una vez mi pastor mi pastor era lo más mercader de la fe que hay luis nievas el apóstol nievas de acá de buenos aires es lo más mercader de la fe que hay entró y todos ahí como que era el rey y empezó a predicar sobre la iglesia católica que era la remera de babilonia tuvo dos horas y media y yo decía hablando en contra de la iglesia católica porque mi pastor te respetía tres horas tres horas media cuatro horas y sobre el diezmo en contra de la iglesia católica imagínate lo que salía de ahí no un anticatólico a morir totalmente bueno y bueno y ahí empecé a ir a incursionar lo que es ser evangélico pentecostal anticatólico porque era lo que me enseñaron estos anticatólicos como vemos en las redes sociales no sé si sabés de barragán cristian izquierdo pacheco toda la crema de esa era como ellos pero porque porque esa gente les enseñan e inculcan en secta que tienen que ser así porque la iglesia católica de las cuales sin preparación bíblica yo no es que tengo la la preparación teológica pero imagínate uno que es ignorante porque ellos se enorgullecen que sus sectas están creciendo y eso quiere decir que la iglesia de ellos es la falta segundas de salonicenses dice que en los últimos días lo que va a crecer es la apostasía y la iglesia de ellos se está llenando y la nuestra se está vaciando es que la iglesia católica la verdadera no es algo entonces cuando yo empecé a hurgar más en la escritura más anticatólico masia pero porque porque era lo que me enseñaban ahí era lo que me enseñaban ahí mis pastores me explico me enseñaban acerca del diezmo la ofrenda la primicia ofrenda de pacto ofrenda si el pastor si va a brasil a predicar o a cualquier parte del mundo los hermanos tienen que colaborar con la causa la fiesta de las primicias sin ir más más lejos el otro día pasé por acá una cuadra y media de una iglesia que se llama filadelfia así había toda una mezcla así con con jugo gaseosa comida todos siguen festejando la fiesta de las primicias y esto la fiesta de las primicias que se la lleva a los pastores pero esto es parte del antiguo testamento y bueno y así fui también en esta iglesia la que nombré recién una vez fuimos de visita fuimos de visita y no es y no la reunión de jóvenes fue muy emotiva viste muy emotiva porque el joven muchas veces tiene la visión de casarse de que piensa que porque se va a casar va a ser feliz y entonces porque tenés una mujer al lado vas a ser feliz y obviamente todos tenemos anhelamos eso pero uno puede ser solo siendo solo no hace falta tener una persona al lado bueno la onda que terminó la predica remotiva todo ahora le vamos a dar gracias a dios porque nos sacó de la iglesia católica ya no somos católicos ahora somos cristianos hicieron toda una oración llamaron a toda la gente para que le den gracias a dios por no ser católicos después empezó una obra de teatro donde hacían no yo le voy a pedir a santa rita y bueno y ahí venía un evangélico y decía no yo le voy a pedir a jesucristo y todo pero como te van inculcando el espíritu anticatólico en la secta y bueno la iglesia de mi pastor el diácono se peleó sabe que hizo se fundó una iglesia la que llamaba luja del mundo y una vez fuimos de visitas en dos jóvenes y ese pastor estaba criticando al pastor de mi iglesia porque era un mercader de la fe tenía razones mi pastor era un rey mercader de la fe pero bueno eso sería una historia breve de cómo me captaron como tomando experiencia como me pusieron el chip anticatólico que nadie nace con ese chip sino que te lo ponen las textas para que vos seas un anticatólico bueno y ahora vos quieras salvador salvador una una un un último último inciso porque eso que está diciendo pero eso que está diciendo sí 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 no hay problema en eso es que eso te acaba de decir tú en lo que yo he vivido también pero el problema no 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 es eso no el problema es que luego vienen ellos porque yo me lo he encontrado y yo dicen que no yo creo que predica es el amor predican el evangelio de cristo y que ellos no hablan mal de los católicos eso es lo que muchas veces yo me he encontrado a gente a gente así incluso a gente que han estado conmigo en iglesia en la iglesia pentecostal que han oído lo mismo que yo he oído y dicen que lo que yo estoy afirmando pues no es cierto porque ellos no no lo escucharon yo no sé dónde estarían ellos pero yo sí estaba atento a esa predicación también el otro día estoy hablando con una evangélica no la existe grabar porque es vecina mí no quiero que no quiero que aparezca en youtube y que me diga que vos me grabas bueno el otro día yo estaba hablando estaba contando por qué mis católicos yo era protestante así como vos sí pero maría no salva el único camino al padre jesucristo y como lo enseña la iglesia católica esto de dónde lo sacaste se lo enseñó tu pastor no 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 me lo enseñó mi pastor no y de dónde lo sacaste no no sé pero por qué me decís así no no sé no sé no sé por qué te dije a por qué porque lo tenés en el subconsciente lo tenés en el subconsciente porque lo escuchas en una vez en un culto en el culto porque tu pastor te lo dijo inconscientemente vuelve a atorbir porque el pastor cuando predica dice el único que salva es jesucristo maría no salva y se para tres horas predicando el protestante con que se queda con que maría no salta me explico y el protestante no se dio cuenta que este chica católico le quedó en el cerebro me explico ahora te escucho es un ejemplo es un ejemplo salvador muy muy claro no y es que es así porque te inyectan ese veneno anticatólico y el tema es que te han absorbido tanto el cerebro te han hecho ese lavado que son especialistas en hacerlo y ellos mismos no son conscientes eso es otra característica de una secta que te te quitan la capacidad para que tú puedas razonar y para que tú puedas llegar a la verdad ellos te van soltando esos mensajes y tú como 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 bien te ha dicho salvador te queda te queda en la mente y luego ves a un católico todo lo que escuchaste en el culto tú no lo pasas por ningún filtro tú eres una persona inteligente y tú esa información que tú estás recibiendo tú deberías filtrarla bueno vamos a ver este pastor dice tal cosa porque lo dice será cierto lo que dice voy a preguntar a un católico a ver si eso que dice mi pastor es cierto eso sería lo correcto es como si yo veo ahora a mi vecino y le digo pues mira pues yo voy a anunciar salvador con una cerveza y me lo estoy inventando no había salvador ni tampoco iba con cerveza pero ese vecino se debería de preguntar voy a ir a salvador a ver si salvador es cierto que anoche iba con una cerveza y se estaba embriagando eso sería lo correcto no dar a esa persona ya por pecadora verdad sino que esa capacidad de de razonar pues se la han absorbido y la persona queda pues como un muñequito de trapo no le introduce esas esas mentiras y van repitiendo 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 y eso eso creo que a mí personalmente a mí no me ocurrió a mí no me ocurrió porque yo soy una una persona que me gusta examinar no las cosas y porque son las cosas y las personas que lo estén viendo que sean contestantes pues que se lo pregunten que se lo replanteen mi pastor me dice esto pero voy a ver el catecismo de la iglesia a ver qué dice oye que aquí en el catecismo dice que sólo cristo salva como está diciéndome que el católico piensa que maría es la que salva y decirle en la cara al pastor señor pastor esto es la doctrina de la iglesia usted es un embuchero ese pastor le escuchó a otro pastor y es toda una cadena de teléfonos de compuesto como decimos acá en argentina exacto nadie se preocupa por decir que a ver que cree el católico de verdad que cree la iglesia católica realmente no es lo que cree antes de tirar la pieza pero ellos tienen este ejercicio en el subconsciente así es todo esto lo que te incluso pueden ver en mi canal he hablado en campañas de evangélicos con evangélicos que a lo primero se veían muy buenas personas pero cuando le empezamos a hablar como católico ya se entiende ya se le activa el chica anticatólico pero a lo primero eran todo amor era todo amor todo amor al próximo que pasó me explico así es justo incluso yo terminé el secundario en un en una iglesia evangélica que se llama el rey de reyes y a toda costa como siempre digo no lo bueno que tienen ellos que te quieren convencer y a toda costa ellos me querían hacer evangélicos y venían con sus argumentos me ayudó mucho para para especializarme en lo que es la apologética porque ellos venían con sus argumentos y bueno yo estudiaba la respuesta y se la respondía y así fui aprendiendo pero me venían con el primeramente te vienen con el tema de las imágenes como el católico ellos te vienen con el tema de las imágenes nosotros tenemos que ir primeramente para sacártelo encima fácilmente al provocar el tema de la iglesia esta iglesia no la fundó cristo pero a toda costa ellos siempre venían con algo de pedro algo de maría algo de los santos algo de las imágenes algo siempre el pelo en el huevo en algo y bueno yo gracias a dios tenía la respuesta incluso un evangélico me quiso pegar porque me dice y bueno qué haces acá no yo vine acá a estudiar ustedes ofrecen un servicio yo lo vengo a agarrar o que por interés te estás ofreciendo el interés si yo no me hago evangélico que no me van a enseñar con ese solo después del resto respetaron mi posición pero uno uno realmente que me quedó pegar eso es el que vino con más amor en el mundo a predicarme pero como se tocó con una pared y no que una pared que no escucha sino que escucha y le responde ese se enojó pero vos si supieras cómo vino con todo el amor del mundo a predicarme pero cuando le empecé a responder ya no le gustó incluso me quiso echar igual yo terminé todo me gradué gracias a ellos yo tengo el secundario hecho pero incluso cuando terminaba la clase ellos te hacían pasar por el medio del culto cerraban todas las puertas y si o si te hacían pasar por el medio del culto con esa música dolorosa lastimosa para que a todas cosas te querían convertir a todas cosas la pasé la mil y una fueron dos años que estuve ahí pasé la que iba dos veces a la semana porque era para un curso acelerado de secundario y yo lo necesitaba para conseguir trabajo y gracias a dios me sirvió escribió pero es increíble como le lavan el cerebro a través de la música el fuerte de hecho de la música esto de que dadi yankee se fue piso evangélico mentira se fue abrazar un mercado para mí no se fue abrazar el mercado profesional bueno así es así es salvador mirá jose yo no te esto fue en el 2012 fin en el principio del 2002 porque yo tuve yo me bauticé en el 2005 pentecostal y y en el 2012 sí 2012 más o menos yo la verdad tenía mi casa propia que estaba bien económicamente todos los fin todos los fines de semana me podía dar el gusto de comer afuera o sea estaba recontra bien estaba bien con dios en teoría no está bien en mi familia tenía todo todo muy bien todo perfecto y yo le quería dar gracias a dios yo le quería dar gracias a dios y yo se lo daba porque la verdad la plata me sobraba eh perdón me insista por la plata porque hoy por hoy no me sobra extraño esos momentos de argentina estaba bien de salud mi familia estaba toda bien de salud en una prosperidad podía haber dejé de alquilar compré mi casa pero sin embargo yo me sentía mal no me sentía mal no me sentía triste yo me sentía obviado y le empecé a orar a dios empezar a orar a dios por qué me por qué me tengo todo lo que un día estoy muy bien mi familia también estuvo bien económicamente ¿qué me pasa? en mi laburo tenía un buen trabajo ¿qué? ¿qué me pasa? y seguía sintiéndome mal seguía sintiéndome mal seguía sintiéndome mal seguía sintiéndome mal y de repente me fui a la pieza a orar ¿viste? me fui a la pieza a orar caigo de rodillas así caigo de rodillas al suelo siento un viento eh empiezo a cantar como lengua o sanan el cielo o sanan las alturas dijo el que viene en nombre de Dios eh y yo dije no, esto es del diablo esto es del diablo porque esa canción es católica y el diablo me está queriendo engañar el diablo me está queriendo arrebatar todo lo que se merece y bueno pasó el tiempo me seguía sintiéndome mal me seguía sintiéndome mal eh caigo de rodillas al suelo y canto o sanan el cielo o sanan las alturas bendito el que viene en nombre del Señor así hablando como lengua ¿no? y empecé me sentí un viento así en la cara empecé a escuchar las voces de muchas personas que decían Señor te pido por los católicos que se fueron de la iglesia Señor te pido por los hermanos que se fueron que ya no están en la iglesia empecé a sentir la oración y escuchar las oraciones de muchas personas que pedían por las personas que se fueron de la iglesia católica y ahí escuché caí de rodillas al suelo y escuché la voz de Jesús que me habló el corazón y me dijo Salvador Salvador profundizá en la escritura profundizá en la escritura me estoy olvidando una parte que yo sentí yo vi yo había soñado bueno después te lo cuento y ahí empecé a profundizar las escrituras anteriormente a eso perdón me descolocé yo había soñado y miré así y vi mi alma desnutrida vacía que me pedía la eucaristía después tuve ese encuentro personal con Cristo que me dijo profundizá en la escritura cuando yo empecé a profundizar en la escritura yo leía la escritura yo como evangélico leía la escritura a mí lo que me apasionaba en ese momento era el tema de la trinidad cuando venían los testigos yo a casa yo les les predicaba acerca de que Jesucristo era Dios entonces a mí me gustaba profundizar en la escritura y saber que lo que creían los testigos y responderles nunca me puse a profundizar que cree realmente la iglesia católica acerca acerca de la eucaristía acerca de la confesión y bueno empecé a ver los videos de Fran Morera me hice amigo de Rich Merendez no sé si lo conocés yo lo vi a Rich Merendez una vez en Facebook debatiendo en una página de Facebook anticatólica que se llamaba mentira romana y yo veía que Rich Merendez le repasaba el trapo siendo católico y me llamó mucho la atención y esto no lo conté nunca que la madre del rey es reina ellos se burlaban y decían que esto se dependía de los babilónicos era bueno y Rich empezó a poner textos bíblicos que yo por eso le digo a Rich Merendez como que fue el empujoncito para hacerme católico ¿no? perdón empezó a poner todos textos bíblicos de que la madre del rey es reina y el protestante lo único que hacía era bloquearlo pero no le daba un argumento ¿no? después empecé a bueno vamos con el tema de la eucaristía y ahí me empecé a ver a Fernando Casanova a prestar más atención a los pocos de Fernando Casanova Fran Morera que Rich fueron mi primero maestro por decirlo y ahí empecé a a profundizar en la escritura que es lo que cree la iglesia católica es como dijiste vos el católico muchas veces se va pero no estudia se deja llegar por un estado emocional ¿sí? que pasan las sectas y no estudia ni le interesa saber lo que cree la iglesia católica y ahí empecé a leer como el católico entiende que la eucaristía es el cuerpo de Cristo ¿por qué cree? que aunque no lo creamos la Biblia lo dice Juan Lucas 22 19 tomó pan dio gracias esto es mi cuerpo y yo le decía no eso es símbolo y en realidad el que estaba yendo en contra de la escritura al decir que es símbolo era yo y ahí me empecé a dar cuenta y bueno fui con la confesión sacerdotal que también uno de los sectos que me colocó mal y nunca le encontré respuesta siendo angélico sacándola perdón el vocabulario que voy a utilizar sacándola la estupidez que dicen los protestantes y por hoy Juan 20 23 dice que ese es el anuncio del evangelio y ahí no está diciendo nada de eso ahí dice claramente que Jesús le está el poder y la potestad los apóstoles perdonar después en en Mateo y no recuerdo Mateo 8 9 que la gente se admiraba el poder que Dios le había dado a los capos de perdonarse entonces ahí cuando yo empecé a profundizar y ver lo que cree realmente la iglesia católica yo volví a la iglesia y me empecé a dar cuenta que los hermanos de Jesús que me habían enseñado por ejemplo Mateo 13 25 Marcos 6 3 etc donde supuestamente están los hermanos de Jesús habían sido que tienen otros padres entonces yo realmente profundizando en la escritura sacándome el prejuicio anticatólico pero yo creo que fue la gracia de Dios en mí en profundizar y decir bueno voy a dejar de lado ese prejuicio en vez de decir bueno voy a buscar otros argumentos en decir no está bien lo que dice porque lo que pasa hoy por hoy es que el protestante le reputan estos argumentos y en medio de reflexionar de que fue engañado se va a buscar en internet otros argumentos más y la excusa de no hacerse y bueno ese fue mi encuentro personal con Cristo que me dijo profundizar en la escritura yo invito a todos los que están viendo este video evangélicos católicos antes de irte y pegarte el portazo e irte de la iglesia católica investigar que cree la iglesia católica hoy tenemos su canal pastor noster guerrero de fe santiago católico santiago alarcón tenemos muchos canales muchos canales vos ponés en google hijos de maría apologética católica y te sale la respuesta el tema de las imágenes que también el tema de las imágenes el lavado de cerebro que te hacen acerca de las imágenes te cuesta mucho después llegar a mí y ver las imágenes que no te sea chocante esto creo que es una de las cosas que más te cuesta absorber pero yo hasta el día de hoy tengo por ejemplo acá tengo hasta el callejano esto siempre lo tengo atrás de la compu cuando salgo en vivo bueno después tengo otra más grande que no la puedo dar pero cuesta mucho para capaz que uno que fue católico toda la vida decir ah pero que pavada no cuesta muchísimo volver a aceptar abrazar la fe sacar ese miedo que te inculcaron y tenemos que verlo siempre del lado protestante tenemos que tener ese amor hacia el protestante que quiere realmente aprender y abrazar la fe hay mucha gente que realmente se está cuestionando el catolicismo pero nosotros si le ponemos anticristo hijo del diablo hijos de lutero no van a querer abrazar la fe busquemos siempre como católicos esa gente quisiera escuchar las razones de nuestra fe razones de nuestra esperanza pero que realmente está interesante ya no perdamos el tiempo con gente anticatólica que no quiere aprender que lo único que quiere es hablar mal del padre Luis Toro y colgarse al padre Luis Toro para tener monetización y bueno este fue un resumen de mi historia era un poquito más larga pero traté de ser lo más más resumido posible ¿y en qué punto en qué punto salvador de tu tiempo como pentecostal dijiste pues mira hasta aquí he llegado tu vuelta tu vuelta a la iglesia una vez en un culto en el culto protestante en medio de este culto digo ¿qué hago acá? ¿qué hago acá? si mal no recuerdo fue un sábado al otro día me fui un domingo a misa a confesar porque ya no ya las respuestas fueron todas dadas o sea no tenía razón de estar ahí fue un día en un culto que yo me había preparado como siempre contento feliz allí pero en el medio del culto empecé a escuchar todo eso lindo que me parecía lo primero porque vos cuando llegás escuchás esa música agradable como predica el pastor todo eso me empezó a sonar desagradable no sé cómo explicar es como un desamor ¿entendés? porque digo acá tienen a Jesús en un símbolo y allá lo tengo real acá tengo una confesión que no me lleva al cielo allá tengo una confesión real acá tengo un pastor que dice que es pastor allá tengo un sacerdocio real ¿qué hago yo aquí? y yo ya ya sé que soy la verdad ya reconocí la verdad pude ver la verdad ¿qué hago aquí? cuando yo me empecé a preguntar sentí este vacío ¿no? me estoy engañando a mí mismo y fue en el medio de ese culto que ni terminó el culto que me fui me fui porque me empezó a como decir no sé si te sentiste sapo de otro pozo como decimos acá en Argentina no, esta no es mi casa este no es mi hogar acá yo no pertenezco y empecé a ver como la gente hablaba en lengua todo eso esto es un desorden esto no es de Dios y me fui me fui no volví sí tengo ganas de volver de hacer notas ahí en la vereda en la calle a la gente que está ahí y contarle mi testimonio pero no quiero quedar como proselitista es algo que tengo en la mente no quiero quedar como fanato o resentido con la secta pentecostal pero voy a ver cómo lo pero esa fue mi última vez en un culto protestante ajá es muy interesante Salvador lo que dijiste al comienzo ¿no? que antes de antes de asistir a ese culto protestante pues habías pasado por momentos muy difíciles ¿no? en tu familia con la pérdida de tu papá de tu de tu hermana ¿no? y quizás y quizás ese es el momento que ellos aprovechan para meterse meterse en tu vida porque a mí me ocurrió igual Salvador yo perdía a mi abuela materna y yo estaba destrozado ¿no? yo ya tenía un camino ¿no? de conversión pero no iba a ninguna iglesia leía muchísimo la Biblia pero aún no me congregaba y me pasó como a ti que quizás pues tenemos la la defensa baja ¿no? estamos estamos deseando que venga ese alguien que te que te dé ese abrazo ¿no? que te diga unas bonitas palabras ¿no? como hacen ellos en el culto cuando tú acudes el primer y segundo día a ese culto como ha dicho Salvador pues son todos cumplidos la los golpecitos en la espalda hoy que bonito vienes hoy ay que simpático este chico ay mira que bien lo veo pero eso luego termina muy prontito ¿no? ese ese boom ese boom de amor ¿no? que te que te hace ¿no? la persona está 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 con la defensa bajada vienes totalmente alicaído destrozado y ya tú encuentras un grupo de personas que te aceptan te dicen que tus problemas pues allí van a desaparecer porque allí está el señor y el señor va a restaurarte va a restaurar tu vida ¿verdad? y te ofrecen una salida muy fácil tú estando en esa comunidad pues no tienes que preocuparte absolutamente por nada ¿no? además que ellos caen en una especie de de elitismo ¿no? ellos están por encima por encima de las de las demás denominaciones por encima por supuesto de la de la iglesia católica y eso yo lo veo salvador como algo muy ruin ¿verdad? que una persona esté alicaída destrozada porque debido a diversas circunstancias ¿no? que arrastra en la vida pues esa persona la autoestima la tiene pues bajo mínimos y me parece muy ruin ese tipo de de técnicas que ellos usan pime salvador disculpa que te molesto justo yo en este tiempo yo no sabía si hacerme testigo de Jehová o ángel mira lo que me dice el testigo de Jehová me dice pero si querés venir con nosotros y lo vas a ver de vuelta en el paraíso los vas a ver de vuelta en el paraíso mira que golpe que me pegó decir que yo entre todos suba fuerte pero eso muchas veces a la persona incluso a mí una vez un testigo estaba hablando en la calle no lo grabé porque no tenía para grabar en ese momento empecé a hablar de de que vamos a vivir en el cielo que eso del paraíso terrenal no es así y me quiso pegar y me dijo ¿sabes qué? yo salvador yo perdí a mi mujer y a mis hijos en un accidente de tránsito ni vos ni nadie me va a quitar la esperanza de volver a ver a mis amigos ¿escuchaste? ¿escuchaste? y cada vez que me acercaba me quería pegar una piña piña le dejamos trompada no sé cómo le dije en España sí, sí, igual me quiso pegar me quiso pegar porque simplemente opiné teológicamente diferente pero ¿cómo él se hizo testigo de Jehová? a base de una ilusión a base de una esperanza de volver a ver a su familia mirá cómo juega el sucio eso ilusionan a las personas ¿entendés? bueno eso ¿cómo te puedo decir? como decís vos es un golpe bajo para ver si te ganan o no pero esa persona no estaba convencida simplemente tenía la esperanza de volver a ver a su familia te escucho disculpa yo creo que es algo muy muy rastrero el jugar el jugar con eso el prometerle eso y más porque era un testigo de Jehová me dice ¿verdad Salvador? era testigo de Jehová bueno el testigo de Jehová no es que sean muy dados a dar una esperanza porque si te fijas en la doctrina de los testigos de Jehová solo se van a salvar 144.000 ellos no creen ellos no creen en la inmortalidad del alma ¿verdad? entre otras cosas entonces él mismo se está contradiciendo si miramos lo que está diciendo y por otro lado vemos lo que enseña esa secta pues está mintiendo según la doctrina testigo de Jehová no estoy hablando como católico según como ellos expresan su fe ellos piensan que la persona muere y tal como enseñan en un librito que se llama que enseña realmente la Biblia ellos dicen que el cuerpo y el alma es como una vela la vela está encendida apagan la llama y te preguntan ¿dónde fue la llama? y te responden a ningún sitio a ningún sitio pues de la misma manera el ser humano cuando muere su alma desaparece ese alma se va al sepulcro junto junto con el cuerpo deja de existir ¿no? y ese señor estaba según por la doctrina testigo de Jehová estaba mintiendo a esa a esa persona si hablamos bajo la perspectiva católica pues si si esa familia fue al cielo y este señor el día que Dios lo llame va al cielo por supuesto va a estar con su familia con Jesús con la Virgen los ángeles arcángeles y demás ¿no? que ese es el fin de nuestra fe ¿no? pues estar con el señor pues por toda la eternidad pues Salvador muchísimas gracias hermano por dar tu tu testimonio y tu y tu opinión en este caso sobre la la secta pentecostal que yo desgraciadamente la conozco aunque siempre digo siempre digo y tengo que ser sincero en eso ¿no? si no fuera sido por ellos yo hoy ni sería católico ni me dedicaría a esto ni nada yo cuando vi todo aquello pues digo que nadie caiga en las redes de esta gente me voy a dar a la tarea de tratar según mis posibilidades pues tratar de formar a la gente para que no caigan en manos de este tipo de sectas pues Salvador me gustaría que dijeras algunas palabras para la audiencia a modo de de despedida o si puedes dar algún tipo de de recomendación a los hermanos para no caer en ese tipo de trampas de las sectas bueno antes de nada te quiero agradecer José gracias por el espacio gracias por el intermaterial también es un interés hablar con vos y bueno antes de nada le quiero decir a los hermanos a las hermanas que tengan dudas acerca de usted acérquense a nosotros acérquense a internet así como buscan muchas cosas en internet hoy es fácil de dar respuesta si no se dejen guiar por un por alguien que habla bonito que alguien que se expresa bien alguien que tiene calibre para hablar pero eso no significa que tiene la voz la verdad es a la iglesia y la verdad es que el cristianismo tiene dos mil años la verdad también es que el cristianismo no terminó en el hecho de los apóstoles capítulo 28 la verdad que el cristianismo surgió y salió y la iglesia que salió de las catacumbas es la iglesia católica ustedes tienen que fijarse que todas atacan a la iglesia católica las mormones los atentistas los pentecostales los bautistas metodistas todas pero todas salen de una todas tienen un origen en la iglesia católica por eso le digo hermanos y hermanas antes de pegar el portazo investiga tu fe profundiza en tu fe no te dejes guiar por esas personas que hablan bien hablan bonito que tienen carisma para hablar pero lo utilizan no tienen un don que seguramente fue dado por Dios obviamente pero lo utilizan yo por ejemplo tengo un cuchillo acá tengo un cuchillo pero lo puedo usar para comer para comer o lo puedo que es para bien lo uso para comer o lo puedo usar para matar y muchas veces el protestante utiliza su don es para matar el alma porque te alejan de los sacramentos te alejan de la iglesia fundada por Cristo te alejan de la unidad que Cristo hizo por su iglesia en Juan capítulo 17 versículo 22 Jesús dice que todos sean unos la oración que Jesús oró al Padre fue por la unidad de la iglesia por eso hermanos hermanos antes de pegar el postazo investigue hoy tienen todo a la mano no era como antes que tenía que empujar un poco más hacer más hoy vean los videos del Padre Luis Toro vean nuestros videos en YouTube escríbanme yo no tengo problema en mi canal les dejo mi correo electrónico escríbanme no se vayan hay respuesta para todos hay respuesta no se dejen engañar porque obviamente el pastor evangélico te va a decir lo que él piensa de la iglesia pero él no sabe lo que cree no sabe no podemos esperar pera del oro entonces hermanos y hermanos si tienen dudas pregunten a nosotros para eso estamos para eso están nuestros canales que hacemos con tanto amor y tanto cariño para ustedes porque si hay algo que tenemos nosotros lo que nos fuimos alguna de la iglesia es celos es celo apostólico es celo por las personas que se van para nosotros no es lo mismo que vos seas católico que seas protesto entonces hermanos y hermanas hay una respuesta para tus dudas hay una respuesta en tu vida y todo todas las dudas todas las preguntas se las van a responder pero en la iglesia católica no le preguntes al pastor protestante que es lo que cree la iglesia católica porque se puede asegurar que él bueno gracias José te agradezco mucho y yo las voy a ir gracias a ti Salvador pues bien hermanos pues si les gustó este video pues pueden compartirlo por supuesto en sus redes sociales den like el like es muy importante porque a través de ese like vas a hacer que este video pues tenga más repercusión en YouTube así que espero que os haya gustado este testimonio traeremos diferentes testimonios más para ver la fe católica las conversiones esa vida que a veces es tan difícil ¿verdad? que pasamos y que a través de ella de esas dificultades podemos edificar también a personas que estén pasando por esos mismos momentos ¿verdad? y tú que ya vienes de vuelta pues puedes explicarle cómo puedes salir de ese difícil momento Dios te guarde Dios te guarde Gracias.